Hoy tenemos aquí con nosotros a la madre de Borja, Mariloli, ¿no? Sí. Bien, y nos va a contar el cuento de Hansel y Gretel, ¿vale? Muy atentos para escucharlo y después hacer las preguntas oportunas. Mira, el cuento se llama Hansel y Gretel. Hace muchos años en una casa junto al bosque vivía un leñador con su mujer y sus hijos, un niño llamado Hansel y una niña llamada Gretel. El leñador era pobre y aunque trabajaba sin descanso, nunca conseguía ganar suficiente dinero para satisfacer las necesidades de su familia. Pero no por ello Hansel y Gretel eran menos felices. A los dos niños le traían sin cuidado los vestidos elegantes o los juguetes nuevos, de hojas multicolores y de animales salvajes. ¿Qué más podían desear? Pero el pueblo de Hansel y Gretel pasó una época de gran escasez. La gente se vio en aprietos, el dinero escaseaba, faltaba comida y el leñador también vio cómo disminuían sus encargos y con ello sus ganancias. El pozo mío dijo una noche a su mujer, ya no nos queda dinero, se ha terminado la harina y también las patatas y las alubias. ¿Qué daremos de comer a nuestros hijos? Tal vez deberíamos abandonarlo y rogar a Dios que se aquede de ellos. Eso no lo digan ni en broma, contestó el leñador. Jamás podría separarme de mis hijos, pero si quedan con nosotros morirán de hambre, insistió su esposa. En el bosque también encuentren a alguien que los ayude. Déjalo lejos de aquí, en la otra vertiente de la montaña, cerca del camino que lleva la ciudad. Por allí pasa mucha gente, créeme, es la única solución. El leñador finalmente se dejó convencer y al día siguiente, con el corazón roto, dijo a sus dos hijos que le acompañaran al trabajo. Los tres caminaron un largo trecho y cuando ya estuvieron muy lejos de su casa, el padre se detuvo, encendió una vera y dijo a Hansel y a Gretel que iban a buscar más leña. Quedad aquí y descansad, les dijo. Entonces sacó dos naranjas del bolsillo, se las vio a sus hijos y se alejó. Hansel y Gretel se quedaron un buen rato cerca del fuego. Después, viendo que su padre no volvía, decidieron ir a buscarle. Papá se ha olvidado de nosotros, dijo desconsolado Hansel. ¿Cómo podremos volver a casa? Estamos muy lejos y el sol ya se ha puesto. Justo en aquel momento, en la rama de un árbol, a pocos pasos de ello, apareció un pajarito blanco y suave como una nube, el pájaro cantaba dulcemente. Y a los dos niños se quedaron un rato escuchándole. Entonces, el pajarito levantó el vuelo y empezó a mover la sala, de un modo extraño, como si quisiera indicar a los niños que le siguieran. Mira, dijo Gretel, nos señala el camino, sigámosle. Hansel y Gretel corrieron tras el pajarito y llegaron cerca de una casita. Te dije que quería ayudarnos, dijo Gretel, muy contenta. Pediremos asilo para esta noche y mañana preguntaremos por el camino de vuelta a casa. Pero cuando se acercaron más, los dos niños abrieron unos ojos como platos. Aquella casa no era como las demás. El tejado parecía cremoso como un pudding de chocolate. El canadón y la chimenea eran de nata montada. Las paredes eran de bizcocho. Las ventanas tenían los postigos de chocolate blanco. Y los cristales de láminas finas de caramelo. Y estaban arruinadas con cortinas de algodón de azúcar de color rosa. ¿Y qué puedo deciros de la entrada? Aquella era la obra maestra de la casa. Una puerta de helado decorada con lazitos de azúcar, pelas de caramelo y diminutos remaches de nata. Y el timbre era una cereza. Por un instante Hansel y Gretel pensaron que estaban soñando. Después Hansel se armó de valor, alargó una mano y ¡crash! Arrancó un pedazo de chocolate. De un postigo se lo comió. Gretel, este chocolate es el barrico del mundo, exclamó Hansel. ¡Oh Hansel! gritó Gretel. Olvídate del postigo y prueba este canadón. Es delicioso. ¡Espera! Gretel dijo Hansel. Ahora treparé al tejado y te traeré un poco de pudding. Hansel subió al tejado, cogió un trozo de pudding para cada uno y volvió a bajar. Y en ese momento oyó una vocecita que salía de la casa. ¡Oigo masticar! Y roé. ¿Hay alguien que me quiere comer? Y los niños respondieron. Eso que acabas de oír son las puertas, que el viento hace crujir. Y volvieron a comer trozos de cristal, lonchas de puertas, bordes de cortina. ¿Y sabéis una cosa? Todo lo que comían volvía a crecer en el mismo sitio. Pero al cabo de un rato, la puerta de helado se abrió y de la casita salió una mujer muy anciana, que caminaba apoyándose en un bastón. ¡Qué niño tan guapo! grafanó la vieja, con voz estridente. ¡Entrad, bonitos! Os prepararé una taza de leche caliente y muñuelos de miel. ¿Os apetece? La vieja cogió a los dos niños de la mano y los llevó a la cocina de la casita. Se puso a preparar una merienda, a base de leche caliente y muñuelos de miel. Y las sirvió a Hansel y a Gretel. Gretel contó a la viejita que se habían perdido en el bosque y preguntó si podían pasar la noche allí. Pues claro, pequeño, dijo la vieja. Mañana os mostraré el camino de regreso a casa, pero ahora venid conmigo. Os enseñaré vuestra habitación. Hansel y Gretel siguieron a la vieja hasta una habitación preciosa, donde vieron dos camitas con heredores de plumón y sábanas muy suaves. ¡Félices sueños, niñitos! dijo la vieja. Y salió de la habitación. Hansel y Gretel estaban tan cansados que cuando se metieron en la cama se quedaron dormidos. A la mañana siguiente, cuando despertaron, se dieron cuenta de que la casa de bizcocho había desaparecido. La cocina del día anterior y la preciosa habitación donde habían dormido se habían convertido en dos salas vacías y sucias, con las paredes cubiertas de telarañas. Los niños se vistieron a toda prisa y fueron a buscar a la vieja para pedirle explicaciones. ¿Qué ha sucedido? preguntó Gretel. ¿Dónde está la casa de chocolate y helado? preguntó Hansel. La vieja que estaba revolviendo un cuchero enorme se volvió a mirarlo y lanzó una carcajada maléfica. Entonces los niños comprendieron que estaba al poder de una bruja. Esa era la explicación al tejado. De pudi y a las cortinas de azúcar habían caído en una trampa. La bruja cogió a Hansel, lo puso en una gran jaula de las que se usan para las gallinas y ordenó a Gretel que la alimentara bien. Quiero que esté bien gordo cuando me lo coma, dijo la bruja. Hace tiempo que no pruebo la carne de niño. Tengo ganas de comer, uno bien sabroso. Pasaron los días y Gretel trabajaba para la bruja, mientras que Hansel seguía comiendo, encerrado en su jaula. Todos los días la vieja se acercaba a la jaula y ordenaba a Hansel que sacara un dedo por el agujero. Bueno, quiero comprobar si ya has engordado, decía la vieja bruja. Pero Hansel, que era un niño muy listo, se había dado cuenta que la bruja no veía demasiado bien, así que sacaba por el agujero una ramita seca. La vieja lo tocaba y sacudía la cabeza. ¡Guau! exclamaba, flaco como un palillo. Gretel gritaba entonces a la bruja. ¿Ya le das de comer a este muchacho? Gretel sentía y restaba para que alguien viniera a salvarlo. Pero pasaban los días y nadie se acercaba a la casa de la bruja. Una mañana, la vieja se levantó de mal humor. Enfiende el horno. Me comeré al chico este como esté delgado o gordo. Estoy harta de esperar. Cuando oyó esto, Gretel se puso a temblar de miedo. ¿Cómo podría salvar a mi hermano? De repente tuvo una idea. Cuando el horno estuvo encendido, llamó a la bruja. No entiendo qué pasa, dijo Gretel. Las llamas no prenden. ¿Qué niña tan inútil? Déjame ver. Refundió la bruja. Abrió la puerta del horno y se metió la cabeza para mirar. Gretel no esperaba otra cosa. Le dio un empujón con toda su fuerza y la bruja cayó al enorme horno. En llamas. Rápidamente, Gretel cerró la puerta y corrió a liberar a Hansel. La bruja está muerta, dijo Gretel a su hermano. Ya no nos podrá hacer ningún daño. Los dos hermanos se abrazaron, llorando de alegría. Después Gretel dijo a Hansel que la bruja tenía cofres repletos de oro y piedras preciosas, escondidos bajo la cama. A él ya no le sirven de nada, dijeron los niños. Podríamos llevarnos una parte en los bolsillos a nuestros padres que les iría de perlas. Los niños salieron de la casita de la bruja y al ver un riachuelo decidieron seguir su curso. Tienen que ir a parar a alguna parte, dijo Gretel. Y de hecho, al cabo de una hora del camino, los niños encontraron a un leñador que conocía a su padre y que se ofreció a acompañarlos a casa. Los padres de Hansel y Gretel se habían arrepentido de haberlos abandonado y día tras día iban a buscarlos al bosque, con la esperanza de encontrarlos y volver con ellos a casa. Mi que decir tiene la gran alegría que se llevaron cuando oyeron las voces de los dos niños, que los llamaban. Se abrazaron llorando. Los padres pidieron perdón a sus hijos por haberlos abandonado. No te hayan la culpa de que seamos pobres, dijo Hansel. Pero ya no lo seremos más, añadió Gretel, riendo y vació el contenido de su bolsillo encima de la mesa. El padre y la madre no se lo podían creer. Sobre la mesa había monedas de oro, perlas, diamantes, jafiros y otras piedras preciosas. Ya sabemos un lugar donde hay muchas más, dijeron los niños. Desde aquel día el niñador y su mujer y sus hijos, Hansel y Gretel, vivieron felices y contentos. Eran ricos y podían hacer el bien a los necesitados. Pero, por encima de todo, estaban juntos de nuevo. Ya está. Muy bien. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Los familiares tentan con sus hijos. Sí, pero como eran muy jóvenes, no tenían dinero ni comida. ¿Por qué no abandonaron el bosque? El padre Larva compás un cuento de un burrito. que la roca hacía llevar de comer al culo. Muy bien. A mí me buscan el culo. A mí me ha encantado. Me ha encantado muy bien, muchas gracias. Esto me ha buscado el culo. Muy bien. Me ha encantado. Me ha encantado. Me ha encantado. ¡No me ha encantado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!